Oye papá, tengo cuatro chicas, no sé cuál dejar Todas me necesitan, oye papá Tengo cuatro chicas, no sé cuál dejar Todas me necesitan Tengo una morena, tierna y cariñosa Que siempre está alegre y nunca se enoja Tengo una morena, tierna y cariñosa Que siempre está alegre y nunca se enoja Oye papá, tengo cuatro chicas, no sé cuál dejar Todas me necesitan Oye papá, tengo cuatro chicas, no sé cuál dejar Todas me necesitan Tengo una plaquita, que es apasionada Que en cualquier lugar, me besa y me abraza Tengo una plaquita, que es apasionada Que en cualquier lugar, me besa y me abraza Oye papá, tengo cuatro chicas, no sé cuál dejar Todas me necesitan Todas me necesitan Oye papá, tengo cuatro chicas, no sé cuál dejar Todas me necesitan Tengo una rubia, que es despampanante Que cuando se acerca, debo acariciarle Tengo una rubia, que es despampanante Que cuando se acerca, debo acariciarle Oye papá, tengo cuatro chicas, no sé cuál dejar Todas me necesitan Oye papá, tengo cuatro chicas, no sé cuál dejar Todas me necesitan Tengo una chiquita, pero cumplidora Que me da su amor, siempre a toda hora Tengo una chiquita, pero cumplidora Que me da su amor, siempre a toda hora Oye papá, tengo cuatro chicas, no sé cuál dejar Todas me necesitan Oye papá Oye papá, tengo cuatro chicas, no sé cuál dejar Todas me necesitan Oye papá Tengo cuatro chicas, no sé cuál dejar